Y con activo Abrázame que tengo frío y hazme el amor Olvida los malos momentos de tanto dolor Es tiempo que se va perdiendo y va matando el sentimiento Dame tu mano, camina junto a mi cuando te extraño Es tan inmenso lo que siento, que me quema fuego lento Dame tu mano, camina junto a mi cuando te extraño Es tan inmenso lo que siento, que me quema fuego lento Porque te amo Después de tantas ironías me puse a cantar Abriendo las alas al cielo para poder volar Ambas ha sido mi destino, eres la luz de mi camino Toma mis ganas El rocío de la flor moque mi alma Siempre haga mis sentidos Porque quiero ver contigo Toma mis ganas El rocío de la flor moque mi alma Siempre haga mis sentidos Porque quiero ver contigo Otra mañana Toma mis ganas Toma mis ganas El rocío de la flor moque mi alma Siempre haga mis sentidos Porque quiero ver contigo Toma mis ganas El rocío de la flor moque mi alma Siempre haga mis sentidos Porque quiero ver contigo Otra mañana Otra mañana Otra mañana Otra mañana